Yeah, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá Porque él es el Señor de señores y Rey de reyes Y los que están con él, son llamados y elegidos y fieles Yeah, este creyente punto 7, in the name of Jesus Christ Matiel CRC, J Henry Jesús R lo mencionó, Kanye West Si estoy sonando aquí no es por mí, sino por él Al enemigo le tengo bajo mis pies Como pisar un insecto, así me lo imagino a él En concreto, el poder no es mío, es de mi Godfather Le di una catre de la muerte y después fea a festejar Ábreme pasos, el león de Judá Repite que algún día todo ojo le verá No me inclinaré ante Baal, soy la sal No me vengas a negociar que no me pueden comprar En medio del sistema yo tengo mi identidad, no soy del mundo Lo vuelvo a mencionar Fui sacado de los vilón, sorry, ya no me parezco a ti Así para servir, qué privilegio me tocó vivir No contaban con las tuyas, soy hijo del King Al enemigo respondo, get out, out my way Murió, resucitó, libertad, salvación, intercambió Murió, resucitó, libertad, salvación, vida intercambió Murió, resucitó, libertad, salvación, intercambió Toda lengua lo confesará Jesús es el Señor I'm the only clean, every day on scene He's a bubble team There's no one else for me Nobody's a skin Yeah Coronado con espinas para ser burlado Y al tercer día no entendían lo que había pasado Bomba Corran la noticia los que no sabían Que ese tal mesía dejó la tumba vacía Mira que hasta hoy en día Científicos quieren cambiar lo que ocurrió con tontas teorías Nah, Jesús es Kim, ponlo claro en tu memoria Desde hace más de dos mil años cambiando la historia Tan solo lee su trayectoria Y sabrás que él es el único merecedor de toda la gloria Aleluya No compares su honra con la tuya Aunque ha subido al cielo dejo a su espíritu pa' que fluya Voy con él para que el diablo a mí no me destruya Puesto que no es con mis fuerzas, es con la suya Nah, cuando regresen toda autoridad Entre nubes le verán Sabrán que ante él toda rodilla se le doblará Por eso traigo la verdad para quitarte el velo Solo por medio de él puedes llegar al cielo Así que rompe las cadenas que ha llegado el rey Ven y sígueme, nada más me dijo Y yo solté la red al suelo contra la pared A su nombre alabaré El enemigo me dijo No puedes, yo no le paré Por eso me paré Cuando caí tan solo le miré Y él me dijo Toma esta corona, soy Jehová Jiré Lo miré Al alfa y omega que es príncipe y fin Allí entonces comprendí que Jesucristo es de aquí Y él murió, resucitó, libertad, salvación, intercambió Murió, resucitó, libertad, salvación, vida intercambió Murió, resucitó, libertad, salvación, intercambió Toda lengua lo confesará Que Jesús es el Señor Jesús fue sin capa, David sin espada El falter no soltó la chama al mar y anda con arpa Callen, güey, dejo la tanga y como pico sigue Miren, miren, güey, oh Mi palabra no mata No necesito ver Para creer Vivo por fe Soy la diferencia, lo sé Por la herencia soy rey Hoy a mí no me quitará mi puesto Como José Sí Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo La cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y señor de señores Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de reyes y señor de señores Murió, resucitó, libertad, salvación, intercambió Murió, resucitó, libertad, salvación, vida intercambió Murió, resucitó, libertad, salvación, intercambió Toda lengua lo confesará Que Jesús es el Señor El Señor es Señor es Señor es Señor es Señor Gracias.